Vieron que mal que estamos en mi casa Le comento a un amigo mío, le digo Voy a saber que la otra noche estábamos comiendo un asado en mi casa Y pasaron 10 platos voladores Y me mira mi amigo y me dice Callate que va a estar comiendo asado Entonces como necesitamos mucho el doctor Como necesitamos mucho el doctor Feli para darme una mano Le dio trabajo a mi señora, la turca Mi señora estaba trabajando con el doctor Y un día llegó llorando y le digo ¿Por qué llorar? Porque me voy a morir ¿Por qué decir que te va a morir el doctor? Me dijo que voy a morir ¿Te revisó? ¿No? ¿Y te ha hecho algún estudio, análisis? No ¿Y por qué decir que te ha dicho que te va a morir? Porque viste, dice que yo me fui con la mini falda blanca Y el doctor Feli me tocó la nalga y me dijo Vos de mañana no pasa ¿Vos de mañana no pasa? ¿Vos de mañana no pasa? No 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 CC por Antarctica Films Argentina